Poderosa oración para dormir. En cinco minutos te dormirás profundamente. Cuando me acuesto, me duermo enseguida, porque solo tú, mi Dios, me das tranquilidad. Salmos 4.8 Por favor, relaja todo tu cuerpo. Cierra tus ojos y siente la presencia de Dios en tu habitación. Y escucha con mucha atención. Dios del cielo y de la tierra, en esta bella noche quiero poder alabarte con todas las ganas de mi ser. Y para ello, deseo sentirme libre de todo dolor y tristeza. Te pido que pases tu mano sanadora sobre mí. Dame la salud física, emocional y espiritual. Para poder vivir como discípulo tuyo y no fallarte a ti ni a las personas que amo. Te pido que en esta noche derrames las gracias de tu Espíritu Santo en mí. Para que mañana pueda obrar dignamente como hijo tuyo. Grande eres, mi Dios, en esta noche en que tu amor recae sobre mí. Grande eres porque tus bendiciones vinieron a quedarse en mi vida. Grande es tu nombre en toda la tierra. Grande es tu bondad. Grande eres porque me ayudas a estar mejor cada día. Esta noche te entrego todo lo que soy. Con tu presencia en mi corazón, todo será llevadero y calmo. Gracias, Señor, por mi vida, por cada instante de tu gracia en el que siento tu presencia. Tú, mi único Dios, el que está siempre a mi lado para bendecirme y para ayudarme a salir adelante. Te suplico que la fuerza de tu Espíritu Santo descienda sobre mí y me ayude a no darme por vencido. Te pido que por tu luz me transmitas tu Espíritu, Consolador. Que sea capaz de esclarecer mi entendimiento para que pueda descubrir tu voluntad y así progresar en el camino de tu gracia redentora. Dame sabiduría para poder actuar con acierto en las situaciones de dificultad y que todas las decisiones que tome me acerquen a tu lado. Permite que pueda aprovechar cada suspiro que me das, cada aliento que tengo de vida y que sepa vivir sin tantos apegos. Que mis oídos permanezcan abiertos a tu voz. Jesús, que no olvide nunca que me has hecho una promesa. Que estarás conmigo todos los días de mi vida hasta el final del mundo. Ayúdame a conocer mi propósito más elevado y alcanzar el éxito total mientras me imagino a tu Hijo amado, Jesús, el autor y consumador de mi fe. Es tu deseo que experimente prosperidad en todo y que pueda ser una bendición para muchos. Confío completamente en que mi vida será solo de abundancia y prosperidad y tendré un flujo constante de riqueza en mi vida a partir de hoy. Guía mis pasos y camina junto a mí. Ayúdame, cuídame y protégeme. Permite que todo lo que empiece hoy tenga un final acertado. Dame luz para ver lo bueno dentro de lo malo y que no me dejes llevar por el momento. Si necesito hablar, habla por mí. Si miro, mira por mí. Y si escucho, escucha por mí. Siempre habrá una ocasión para que cometa un error. Amparo de mi vida, sanador de mi ser, confío en ti, mi Dios, porque sé que eres mi salvador y el escudo de mi vida. Te halago y te bendigo en esta noche porque sé que me acompañarás cada instante. Me reconozco bendecida, por eso me lanzo a vivir de un modo distinto. Dirige mi corazón y mis pensamientos para hacer lo que tú esperas que sea y pueda dar testimonio de tu presencia en mi vida. Ayúdame a solo pensar en lo positivo. Nunca más mirar al pasado. Gracias por todas tus grandes bendiciones. Continuaré trabajando y luchando. Entregaré mi corazón y buena voluntad en todo lo que realizo. Hazme próspero, que comparta todo lo que sé sin temor o egoísmo alguno con los que necesitan de mis enseñanzas o ayuda. Que jamás haya en mí espíritu de competencia. Cuando lo que deseo es servir en todo lo que haga, deseo la paz. Si deseo ser feliz y exitoso, deseo el bienestar de todos y no solamente el mío. Que yo viva para generar felicidad y así conquistaré la alegría de vivir, dando siempre lo mejor de mí. Soy tu hijo. Pongo todos mis asuntos bajo tu cuidado y te pido que prospere en todos los aspectos de mi vida. Rezo para que tu luz me guíe en mi camino y que tú proveas generosamente todas mis necesidades. Acepto todo el bien que tienes para mí. Me comprometo a hacer mi vida abundante al dar y bendecir a otros. A todos los que caminan conmigo y a todos los que habitan conmigo, viviré mi vida para bendecir al menos a una persona cada día. Te agradezco Dios por tu generosidad. Haz que sea digno de tu bendición. Ayúdame a mantener mi abundancia aquí en la tierra para que pueda prestar más atención a tu reino divino. Yo no soy perfecto y por eso quiero pedirte perdón por todos los errores que he cometido el día de hoy. Humilemente te pido que perdones mis fallas, pues he obrado mal y te he ofendido. Por eso gracias porque no me falta el aire ni las ganas de vivir. Gracias también por todo lo aprendido, por darme las enseñanzas que necesito. Ven Señor, dame la fe que necesito para descansar tranquilo. Derrama tu amor en todos los que habitamos este hogar. Y gracias por estar aquí en este momento. Al finalizar este día te doy gracias. Dios mío, por esta noche donde todo mi cuerpo se renovará. Por esta gran noche donde tu luz absorbe toda la oscuridad. Se esfuman todos los miedos y reina el amor. Dejo en ti mi corazón y mi vida para limpiarla de todo lo malo o lo que no te agrade. Que mi mente se renueve y que se centre solamente en tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Oración para dormir con Dios Quien en Dios confía, nada le falta. Por favor, cierra tus ojos. Relaja todo tu cuerpo. Toma aire profundamente. Y tan solo, húndete en las palabras de Dios. Déjate llevar y deja todas las preocupaciones de lado. Amado Dios, en esta noche me presento ante ti. Porque tú, mejor que nadie, conoces mis problemas y me puedes ayudar a solucionarlos. Te pido, Señor, con todo el amor y el respeto que un hijo puede tener a su padre. Me permitas tener un buen descanso y conciliar el sueño. Te suplico que alejes de mi mente todas las preocupaciones y problemas que me agobian y no me dejan dormir. Ayúdame a descansar plácidamente durante esta y todas las noches. Disipa las angustias que se quieran asomar y deja que tu bendición descienda y se pose en mí. Permite, Padre Celestial, que tu magna luz de amor ilumine mis horas de sueño y regálame un descanso reparador para que en cada nuevo amanecer pueda despertar con salud, vida y energía para enaltecer tu santo y poderoso nombre. Te agradezco, Señor, porque al nombrarte desaparecen los temores. Los malos sueños y toda preocupación que pueda haber en mi vida. Porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma. Porque tú has alejado todo el peligro de mi casa y has dejado solo tu presencia de amor y bienestar en mi hogar. Aquí y ahora me declaro bendecido, bendecida y encomendada por ti. Gracias, Señor, por escuchar mi oración y porque sé que de tu mano cada nuevo día será más feliz y más bendecido que el día anterior. Oh, mi Señor, qué grata es tu presencia. Te agradezco porque sé que me escuchas. Te doy gracias por tu infinita misericordia. Te agradezco porque me amas, porque me cuidas, porque a tu lado no me falta nada. Gracias infinitas. Gracias, te amo y te reconozco como mi Dios. A ti, quiero seguirte. No quiero apartarme más de ti. Tómame y no me sueltes. En ti, tengo puestas todas mis esperanzas. En ti confío. En ti espero. Y a ti te busco. Permite que en mis sueños profundos entienda tu sabiduría y así, cuando despierte, esté lleno de la gracia de tu espíritu en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esta noche te pido que me liberes de cualquier angustia y problema. Tranquiliza mi mente, por favor, y calma cualquier ansiedad que haya incorporado durante el día. Te lo pido con el más profundo sentimiento. Que llenes mi alma del Espíritu Santo para tener tranquilidad y dulces sueños en tu regazo. Padre amado, tú que siempre me bendices y escuchas mis peticiones. Desclaro en este momento, por tu gran misericordia, que me acompañes durante toda la noche. Habites en mi morada y me dejes adorar tu santo nombre. Y no permitas que jamás se quebrante mi fe y mi confianza en ti. Tú, mi Señor, no te canses de levantarme. Me tiendes tu mano santa. Me cuidas y me proteges. Gran y único Dios. Gran dador de vida y espíritu de gozo. Alabado y bendecido por siempre. Te agradezco, Señor, porque al nombrarte desaparecen todas mis preocupaciones, los malos sueños y toda presencia de angustia que pueda haber en mi vida. Porque con tu manto me has cubierto y bendecido, para que ningún mal pueda perturbar mi calma. Gracias te doy por mi hogar, por esta hermosa familia que me ayudes a amparar para que estemos unidos en salud y bienestar. Os ruego tu bendición, dirección y salvación. Protégeme y defiéndeme esta noche de todo mal y peligro que pueda rondar. Deja que tu presencia sea protegiendo mi vida y la vida de mi familia. Y déjanos soñar con los bellos días que están por llegar. Te ruego, Señor, que tu tranquilidad nos envuelva esta noche. Que mi hogar esté a salvo y que tus tiernos cuidados estén siempre con nosotros. Por favor, mira en esta noche nuestros corazones. Llénanos de tu paz y tu esperanza. Y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor. Declaro en el nombre de Jesús, que hoy descansaré con la compañía de Dios y mi sueño será grato. Todas mis emociones están sujetas al descanso. Por lo tanto, declaro que por Jesucristo, mi sueño será grato. No temeré al terror de la noche porque soy templo del Espíritu Santo y eso me garantiza total protección. Y descansaré sin temor porque en Dios está toda mi confianza. A Él le entrego cada detalle y situación que estoy viviendo. Mi cuarto está totalmente protegido por Dios. Sé que sus ángeles están conmigo. Por eso mi sueño será grato. Ahora que otro día se acaba, te pedimos, Señor Jesucristo, que nos guardes bajo tu amor, con tu gran misericordia. Renueva todas nuestras energías e ilumina nuestro camino con tu claridad en otra noche más. Oh Dios mío todopoderoso, escucha todas nuestras plegarias. Recargan nuestros cuerpos con salud y protégenos como cada noche. Aleja de mi mente todo tipo de preocupaciones. Señor misericordioso, despeja mis dudas y ayúdame a despliegarme de los problemas del día a día para poder esta noche dormir en paz. Que tu sagrado manto me cubra y pueda cobijarme entre tus brazos. Mi amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Mantén tus ojos cerrados y toma aire profundamente. En cada respiración, permites que el Espíritu Santo entre en ti. Verás como cada músculo de tu cuerpo se irá relajando porque cada célula de tu ser estará envuelta del Espíritu Santo. Protegiéndote contra todo mal, contra toda enfermedad, contra toda malicia. Tan solo confía, Dios está aquí cuidándote. Tan solo confía. Porque quien en Dios confía, nada le falta. Si ya prácticamente te dormiste, apaga tu celular, apaga tu televisión y tan solo descansa. Y mañana tendrás la energía que Dios te volverá a regalar con la bendición del Espíritu Santo. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. La oración más poderosa del mundo Para dormir Por favor, cierra tus ojos. Toma aire profundamente y permite que todo tu cuerpo se relaje. Libera todos tus pensamientos. Siente la presencia de Dios en tu ser. La presencia de Dios en todo lo que te rodea. Y tan solo escucha con mucha atención y déjate llevar por esta hermosa oración. Amado Dios Te pido de corazón que me brindes un descanso reparador. Permíteme dormir plácidamente para así, al despertar, mañana vuelva a vivir un día nuevo, lleno de bendiciones, colmada de victorias y nuevos regalos. Permíteme trabajar con amor y orientarme para arar los campos, donde crecerá mi próxima cosecha. Esta noche te pido que me liberes de cualquier angustia y problema. Tranquiliza mi mente, por favor, y calma cualquier ansiedad que has incorporado durante el día. Te lo pido con el más profundo sentimiento, que llenes mi alma del Espíritu Santo, para tener tranquilidad y dulces sueños en tu regazo. Te agradezco, Señor, porque al nombrarte desaparecen todas mis preocupaciones, los malos sueños y toda presencia de angustia que pueda haber en mi vida. Porque con tu manto me has cubierto y bendecido, para que ningún mal pueda perturbar mi calma, mientras me acuesto para dormir. Libera el estrés y la tensión de mi cuerpo, calma mis pensamientos y elimina toda inquietud, Padre Celestial. Te agradezco por todas las bendiciones en mi vida, la familia, amigos, el amor, la esperanza y un futuro seguro. Ayúdame a confiarte en mi vida, dirige mis pasos y déjame caminar en tus caminos. Querido Padre, continúa hablándome cada momento de cada día. Permíteme conocer la paz perfecta que solo tú puedes proveer, por encima de todo. Protege mi mente y mis acciones para que el enemigo no llegue a mí. Señor, te ruego y te pido que me des la sabiduría para lidiar con mis circunstancias. Concédeme un sueño reparador esta noche, en el nombre de Jesús. Y gracias por todas y cada una de las bendiciones que le has dado a mi vida y a la vida de todos los que me rodean. Gracias porque a pesar de las dificultades, tú me ayudas a salir adelante. Cambia mi lamento en gozo y me alimentas de una nueva esperanza. Esta es mi oración para ti, amado Padre. Una oración de gratitud por cada una de las bendiciones recibidas en cada momento de mi vida. Gracias, Dios, por todas las puertas que abriste. Pero aún más, gracias por todas las que cerraste para protegerme. Nunca permitas que suelte tu mano, mi Dios. No permitas que yo me aleje de ti, y si lo llegara a hacer, te pido que me traigas de vuelta a tus brazos, como aquel hijo, pródigo, arrepentido, de toda culpa. Fijando la mirada en ti, y solo en ti, mi único y maravilloso Señor. Eres y siempre serás mi motor, y porque hago todo lo que hago, sin ti no estaría donde estoy. Por eso te pido que nunca me dejes, que sigas acompañando mis pasos en todo momento. En los momentos tristes y en los momentos felices. Te necesito junto a mí para estar bien. Sigues llenando mi vida de cosas buenas y bonitas, como lo has hecho desde siempre. No necesito millones de cosas, solo te necesito a ti, junto a mí, guiándome hasta que muera. Por eso te doy gracias por mi cuerpo, por el agua que tomo, por los alimentos, por la ropa que me diste, y por todo lo que tú me das. Concédeme la dicha de servirte, y seguir dando testimonios de tu bondad, al mundo. Las palabras no bastan para demostrarte mi amor y mi fidelidad. Gracias porque ahora mismo, me he despojado de la tristeza y de la desesperanza. Sanando así mi alma y mi corazón de toda perturbación del pasado y del futuro. Porque ahora mismo me encuentro en el presente, junto a ti, y no hay nada más lindo que sentir tu presencia en el presente. Me quedo contigo, teniendo la certeza de que me estás escuchando. Que cada una de estas palabras de agradecimiento lleguen a tu corazón como la más grande muestra de mi amor. Y mientras duermo, plácidamente, bajo tu cuidado, por favor observa mi vida, mi hogar, y la vida de mi familia. Rodeanos con tu manto de luz y guía nuestros pasos, por caminos ciertos, lejos del enemigo, malvado, de las tristezas y de todo mal. Te pido por nuestra salud, nuestro sustento diario, por nuestros sueños y nuestros anhelos. Sé nuestro amigo ahora y siempre, nuestra constante compañía y nuestro protector. Ayúdanos para que nada ni nadie nos robe la paz interior. Enseñanos a aceptar el presente para entender, aprender y avanzar hacia el futuro con ilusión y esperanza. Buenas noches, amado Dios. Gracias por todo. Nos vemos mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Vuelve a tomar aire, profundamente. Inhala y exhala. En cada exhalación, deja que cada tensión salga de tu cuerpo. Vuelve a tomar aire, profundamente. Una vez más, inhala y exhala. Relajando tus músculos. Poco a poco, siente como la sangre recorre todo tu cuerpo. Agradecele a Dios por estar vivo. Por el cuerpo que tienes. Por lo magnífico que es la naturaleza y la vida. Confía. Dios está aquí para cuidarnos. Amén. Amén. Oración para dormir tranquilo y protegido. Mil gracias, Señor, por este día que termina. Gracias porque estuviste conmigo en todo momento, ayudándome a superar los retos que se me presentaron. Ahora, Señor, pido tu bendición sobre esta noche. Pongo todas mis preocupaciones en tus brazos, porque sé que cuidas de mí. Ayúdame a descansar, confiando en tu cuidado y tu presencia. Gracias, Señor, porque, de día o de noche, tú eres mi compañero fiel. Gracias porque tú nunca me abandonas. Puedo confiar plenamente en ti. Cúbreme con tu paz en esta noche y renueva mis fuerzas con un sueño restaurador. Lléname de tu paz. Ayúdame a descansar y a confiar que todo está bajo control. En ti, tus hijos estamos seguros. Ayúdame a sentir tu Espíritu Santo en mí y a descansar en tus brazos de amor. Gracias, Padre, porque tu ángel acampa alrededor nuestro y nos defiende. En ti nos refugiamos, mi familia y yo. Grande eres tú, Señor, en esta noche. Nos acostamos y descansamos sabiendo que tú nos cuidas, ayudando a crecer en nuestra confianza en ti, ayudándonos a amarte cada día más. Aquieta nuestros corazones y llénanos de tu paz para que podamos dormir y descansar. Señor amado, pienso en ti y mi corazón se llena de paz. Gracias por tus bendiciones para conmigo y con mi familia. Gracias por tu cuidado durante este día que está terminando. Sigue con nosotros, Señor. Queremos sentir tu presencia. Protégenos en esta noche y ayúdanos a dormir tranquilos. En mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti toda la noche. A la sombra de tus alas, cantaré porque tú eres mi ayuda. Dios nos ha regalado el privilegio de la oración. Por eso debemos acudir a ese en cualquier momento. Ya sea para dar gracias, pedir un milagro o una pequeña suma para dormir tranquilos. Dios se preocupa por cada uno de nosotros de manera especial y nada que le pidamos es insignificante para Él. Que Dios les conceda una hermosa noche, con un buen descanso y paz en su corazón, como dice en Juan 14, 27. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Bendito Señor, del gran poder supremo monarca, hijo del eterno Padre, Jesús dulcísimo. Cargado con aquel pesado madero, te doy todo mi amor y todos mis afectos. Creo firmemente que puedes concederme la gracia e imploro porque tu misericordia no tiene límites. Y confío en que tu corazón compasivo encontrará en mis miserias, en mis tribulaciones y en mis angustias, un motivo más para oír mi petición. Quiero que mi corazón esté lleno de confianza, de la confianza con que oraron los hermanos de Lázaro, los leprosos, los ciegos, los paralíticos que se acercaban a ti porque sabían que tus oídos y tu corazón estaban siempre abiertos para oír y remediar sus males. Tú que eres tierno y justo, Señor, que eres compasivo con las personas. Tú que nos conoces y nos defiendes por la bendita cruz que llevas sobre tu hombro. Por tu preciosa sangre derramada, por toda tu pasión, dame la mano en mis caídas y fuerza para corregir mis defectos. Tú que eres el brazo poderoso, oh buen Jesús de mi corazón, ampárame. Protégeme, auxíliame. Gracias Jesús por venir a la tierra, vivir igual que uno de nosotros y a sufrir todas las cosas que nosotros sufrimos para que llegáramos a conocer el amor de nuestro Padre Celestial. Gracias también por morir por mí, para que pudiera reconciliarme con Él y alcanzar la vida eterna en el cielo. Te acepto ahora mismo como mi Salvador. Tú me has iluminado con todo esto desde que yo abrí mi corazón para que pudiera recibirte. Por todo esto y mucho más, elevo esta plegaria al cielo para pedirte una vez más y movido por la fe que yo coloco en tu nombre, que me arrope con tu canto, que me cobije con tus manos y que seas el farol que marca mi camino. Creo en ti, creo en lo inmenso que es tu amor. Creo en tu gran poder, Jesús mío. Señor del gran poder, que tus ojos vean y tus oídos oigan lo que de corazón te pido. A continuación, concéntrate en todo lo que quieres para mañana y pídeselo a Jesús con mucha fe. Y si lo deseas, escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo más. Mientras terminas de escuchar esta poderosa oración. Gracias. A ti, Sagrado Jesús, van dedicado estas palabras para pedirte que la noche de hoy me protejas eternamente. Para que no pueda resbalar y caer en las fauces del mal, aleja la envidia de mi alma, mantén apartado la tentación del maligno, despeja mi mente del pecado y hazme fuerte ante quien quiera dañarme. En tus manos yo dejo estas palabras, amado Jesús, pues sé que tú las recogerás. Oh Santísimo Señor de mi corazón, te pido, con estas palabras, que me prepares para recibirte en cuerpo y alma, para que logres purificarme y así, tú y yo seamos uno solo y pueda obrar según lo que desean tus designios. Jesús, amado del gran poder, por tu misericordia, dame tus bendiciones y dígnate a hacerme participante de los méritos de tu pasión y muerte. Para que haciendo su buena vida en este mundo, llegue a verte resucitado y glorioso en la vida eterna, y así, te alabe sin fin en compañía de tu Santísima Madre y todos los ángelos y ángeles del cielo. En tu nombre, Jesús, amén. Mantén tus ojos cerrados y siente la presencia de Dios a tu alrededor. Siente como tu habitación se llena del Espíritu Santo y te va a dar unos dulces y placenteros sueños. Nos reencontramos mañana en un próximo video y si esta oración te ha gustado, por favor dale una manito arriba y compártela. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Adora al Señor, tu Dios, y duerme profundamente. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. Isaías 40.31 Por favor, relaja todo tu cuerpo y concéntrate en todo lo que quieres alcanzar en los próximos días. Entrégale todas tus preocupaciones a Cristo y escribe tu petición en los comentarios, mientras escuchas esta poderosa oración. Dios, eres maravilloso. Tu nombre es exaltado sobre toda la tierra. Has sido grande y misericordioso para mí. Gracias. Gracias por las cosas buenas que me dijiste los días anteriores. Alejaste de mí todo lo malo y me permitiste pensar y decidir de una manera sabia durante mis quehaceres y responsabilidades. Tú me has liberado y con tu paciencia me has ido convirtiendo en una persona de bien. Te estoy agradecido. Te estoy agradecida por alejarme de tantas tentaciones. Por ayudarme a entender que mis caídas pasadas han sido perdonadas y que el dolor de mis errores me sirven hoy como lección y advertencia para no volver al camino errado. Te agradezco que siempre tu poderoso brazo está listo para defenderme y liberarme en mis batallas y porque ayudas a alcanzar el éxito en todo lo que hago. Gracias porque los triunfos que me das no son para presumir ni para engrandecerse a mí mismo. Si no para mostrar al mundo que tú rescatas al pobre y afligido y te compadeces del que camina por tu senda, por este mundo. Gracias Señor por los alimentos que me otorgas y bendice los que me proveerás. Los próximos días derrama como siempre abundantes bendiciones sobre mi familia porque al igual que yo, ellos siempre te necesitan. Guárdame bajo tu abrazo y guíame por el sendero de la benevolencia y el amor. Tú sabrás mostrarme la diferencia entre el bien y el mal. Tú sabes que mi conocimiento es limitado e imperfecto. Mira el hambre que tengo por aprender de ti, por recibir de tu palabra. Ayúdame a no caer en la tentación de pagar mal por mal, de responder con enojo a las provocaciones. Libra mi lengua de mentira, de presunciones. Quita de mi camino a quienes vienen con malas intenciones. No permitas que mi corazón se llene de sentimientos diferentes al amor. Quiero buscar siempre lo mejor de cada cosa. Quiero confiar en que tú, mi Dios, sabrás qué hacer con cada una de las personas que han hecho daño en este mundo. Sigo siendo humano y tú lo sabes. Por eso te lo ruego. Dame fuerzas. No quiero resbalar. No quiero tropezar. No quiero volver a cometer errores que me traigan de nuevo a mi vida. La pesadumbre y la vergüenza. A menudo nuestros corazones vagan. Nuestras vidas no te glorifican. Nuestras acciones no te honran. Danos humildad. Quita nuestra terquedad al seguir nuestro propio camino. Por favor, Dios mío, ayúdame a conocer mi propósito más elevado y alcanzar el éxito total mientras miro a tu Hijo amado, Jesús, el autor y consumador de mi fe. Es tu deseo que experimente prosperidad en todo y que pueda ser una bendición para muchos. Por eso, Señor, sé mi salvador. Líbrame de mi fracaso, tal como me has salvado del pecado. Dame sabiduría para que pueda ser administrador de todo lo que entregue en mis manos. Confío plenamente en que mi vida será solo de abundancia y prosperidad. Y tendré un flujo constante de riqueza en mi vida. A partir de hoy y a mis pasos, y camina junto a mí, ayúdame, cuídame y protégeme. Permite que todo lo que empiece hoy tenga un final acertado. Dame luz para ver lo bueno dentro de lo malo y que no me deje llevar por el momento. Si necesito hablar, habla por mí. Si miro, mira por mí. Y si escucho, escucha por mí. Siempre habrá una ocasión para que cometa un error. Pero te ruego que seas tú quien interceda por mí, Padre. A medida que avanzamos en el futuro y cosas nuevas nos esperan, es difícil no pensar en los problemas y el dolor. Hazme recordar que puedo hacer todas las cosas a través de Cristo, quien me fortalece. Aferrándome a tu mano poderosa y sabiendo que has calculado cada paso de mi vida para guiarme. Concédenos la fortaleza día tras día para soportar los desafíos que se crucen en nuestro camino. Señor, haz de mí una herramienta de tu paz donde no exista rechazo. Permita que siembre amor donde existe dolor, clemencia donde existe duda, fe donde existe angustia, confianza donde existe tiniebla, luz y entusiasmo donde existe tristeza. Ayúdame a solo pensar en lo positivo, nunca más mirar al pasado. Padre, gracias por todas tus grandes bendiciones. Continuaré trabajando y luchando. Entregaré mi corazón y buena voluntad en todo lo que realizo. Gracias, mi Señor. Hazme próspero, que comparta todo lo que sé sin temor o egoísmo, alguno con los que necesitan mis enseñanzas o ayuda. Que jamás haya en mí espíritu de competencia, cuando lo que deseo es servir en todo lo que haga. Deseo la paz, si deseo ser feliz y exitoso, exitosa. Deseo el bienestar de todos y no solamente el mío. Que yo viva para generar felicidad y así conquistaré la alegría de vivir dando siempre lo mejor de mí. Soy tu hijo, soy tu hija. Pongo todos mis asuntos bajo tu cuidado y te pido que prosperen todos los aspectos de mi vida. Rezo para que tu luz me guíe en mi camino y que tú proveas generosamente todas mis necesidades. Acepto todo el bien que tienes para mí. Me comprometo a hacer mi vida abundante al dar y bendecir a otros. A todos por el caminar contigo y a todos los que habitan conmigo. Viviré mi vida para bendecir al menos a una persona cada día. Te agradezco, Dios, por tu generosidad. Haz que sea digno de tu bendición. Ayúdame a mantener mi abundancia aquí, en la tierra, para que pueda prestar más atención a tu reino divino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, sé que ahora mismo me dormiré. En el nombre de Jesús. Amén. Si este video te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo debajo de la descripción. También te voy a estar dejando el enlace de descarga, para que puedas tener esta poderosa oración en tu celular y compartirla con tus seres queridos. Sin más, me despido. Que tengas un hermoso sueño bajo la bendición del Señor. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Si escuchas esta oración antes de dormir, mañana te levantarás feliz. Que el mensaje de Cristo lo llene con toda su riqueza y sabiduría. Para que sean maestros y consejeros los unos de los otros, cantando a Dios, salmos, himnos y canciones inspiradas con un corazón profundamente agradecido. Colosenses 3.16 Es muy importante que antes de empezar esta oración, cierres tus ojos, te relajes y te concentres en todo lo que quieres para mañana. Pídeselo a Dios con mucha fe. Amado Dios, al cerrar este día, te agradezco por todas las bendiciones que me has regalado hoy. Por mi familia, amigos y por todo el amor que me has brindado. Te agradezco por tu presencia en mi vida y te pido que me des sabiduría y valor para lidiar con todo lo que venga mañana. Ayúdame a confiarte mi vida. Dirige mis pasos y déjame caminar en tus caminos. Continúa hablándome en cada momento del día para conocer la perfecta paz que solo tú puedes proveer. Y por encima de todo, protege mi mente y mis acciones para que el enemigo no llegue a mí. Ahora que ha terminado el día, pido una cosa más. Una noche bendita y pacífica. No permitas que pegue contra ti con pensamientos o hechos que no te agradan. Más bien permíteme pasar el tiempo reflexionando sobre tu bondad y gracia. Gracias por tu amor sin límites y porque nada puede separarme de ti. Ayúdame a ser paciente mientras espero que tus promesas se manifiesten en el mundo y en mi vida. Esta noche no me preocuparé ni me quejaré, porque tú me has grabado en la palma de tu mano justa. Tu amor es el que nos sostiene y nos protege. Tu perdón siempre me brinda una nueva oportunidad para aprender de mis errores y mejorar día a día. Gracias por ser útil y tener la oportunidad de servir a los que están a mi lado y de alguna manera servir a la humanidad. ¿Puedo estar mejor mañana? Claro que sí. Por eso quiero, antes de dormir, perdonar y bendecir a los que me lastimaron en este día y disculparme sin lastimar a alguien para que mañana, al despertar, mi mochila sea mucho más liviana. Gracias por los grandes y pequeños regalos que has puesto en mi camino el día de hoy. Gracias por todo aquello que no le prestamos atención y nos hace la vida más fácil. Gracias por la luz, el agua, la comida y este techo. Gracias también por la belleza de las criaturas y tus paisajes. Gracias por el milagro de la vida, la inocencia de los niños, el gesto amistoso y el amor. Gracias por las sorpresas de tu presencia en cada ser. Te doy gracias, Padre, porque sé que dormiré lleno de paz y tranquilidad. Así como tu palabra lo dice, en Salmos 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Yo proclamo la luz de Cristo sobre mí y desato la sabiduría de Dios en mi vida, para tomar decisiones correctas, que puedan hacerme descansar en las noches. Yo decreto que tú renuevas todas mis fuerzas e iluminas todo el camino para que yo pueda andar. Amado Dios, tu palabra que está establecida, dice, Bienaventurados los que confían en el Señor, pues yo quiero confiar cada día en ti, en lo que tú tienes preparado para mí. Hoy me dormiré en paz y me levantaré feliz. Guarda, Señor, mi descansar y que el día de mañana tu presencia me acompañe en todo momento. Recibo de tu amor y te agradezco, Señor, porque tú inclinas tus oídos para escuchar mi clamor. Concédeme salud en esta vida y renueva mis energías. Ilumina con tu claridad la profunda soledad de la noche. Escucha mis plegarias. Óyeme por Jesús, nuestro Señor, que reina para siempre en tu gloria, contigo y el espíritu de amor. Ahora que las voces se han callado y los gritos se han desvanecido. Mi alma se eleva hacia ti para decirte, creo en ti. Espero en ti y te amo con todas mis fuerzas. Gloria a ti, Señor, con las esperanzas puestas en estas palabras. Oh, Señor de todos los cielos, te pido que me ilumines para esta noche poder descansar con un sueño profundo que me libere de todas las cargas acumuladas durante este día. Invade mi mente con tus sentimientos de tranquilidad para que no siga en ese pensamiento de maldad. De esta manera nunca dudaré de tu presencia, porque ella es la única fuente de paz que me mantiene a salvo. Gracias, gracias por las cosas buenas que me diste los días anteriores. Alejaste de mí todo lo malo y me permitiste pensar y decidir de una manera sabia durante mis quehaceres y responsabilidades. Tú me has liberado y con tu paciencia me has ido convirtiendo en una persona de bien. Estoy agradecido por alejarme de tantas tentaciones, por ayudarme a entender que mis caídas pasadas han sido perdonadas y que el dolor de mis errores me sirven hoy como lección y advertencia para no volver al camino errado. A menudo nuestros corazones vagan, nuestras vidas no te glorifican y nuestras acciones no te honran. Por eso danos humildad, quita nuestra terquedad al seguir nuestro propio camino. Te agradezco que siempre tu poderoso brazo está listo para defenderme y librarme de mis batallas. Gracias porque los triunfos que me das no son para presumir ni para engrandecerme a mí mismo, sino para mostrar al mundo que tú rescatas al pobre y afligido y te compadeces del que camina por tu senda en este mundo. Gracias Señor por los alimentos que me otorgas y bendice los que me proveerás en los próximos días. Derrama como siempre abundantes bendiciones sobre mi familia, porque al igual que yo, ellos siempre te necesitan. Hazme próspero, hazme próspera. Y que comparta todo lo que sé sin temor o egoísmo alguno con los que necesitan mis enseñanzas o ayuda. Que jamás haya en mí un espíritu de competencia cuando lo que deseo es servir en todo lo que haga. Deseo la paz, sí, deseo ser feliz y deseo el bienestar de todos y no solamente el mío. Que yo viva para generar felicidad y así conquistaré la alegría de vivir, dando siempre lo mejor de mí. Pongo todos mis asuntos bajo tu cuidado y te pido que prosperen todos los aspectos de mi vida. Rezo para que tu luz me guíe en mi camino y que tú proveas generosamente todas mis necesidades. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, sé que ahora mismo dormiré. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas unos profundos sueños y mañana al despertar, recuerda dedicarle una oración a Dios. Amén.